No, no Ah, ah, ah 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 Aquí, mira Escúchame bien, por favor Escúchame bien Si tú estés en esa situación Ya, ¿qué haces? Ese weón, no tenís pistola, partamos por ese principio No, no, no Ocupa las sombras Y tú esta weón, a tu favor Pero no te escondáis en esos casilleros Están a la vista Porque, bueno, es tan simple Como si tú podís llegar, abrir la puerta y meterte Ellos perfectamente pueden abrir la puerta y sacarte Si, si, eso es como ver Pero Es que se trata de esconderlo en un lugar donde se le ocurre ¿Recambio? ¿Recambio? ¿Alguien quiere recambio? No, es que no me sé las teclas Aprende lo que le hace Ya, bueno, ya Ah God, mis zapatos son tan geniales Son Giorgio Son Giorgio Son guayos Supongo que el lado oscuro Son Giorgio Armani Uy, ese sistema no me gustó Es que son medio tontos porque Tienes que apretar para adelante Aprieta, aprieta Pero mira, aprieta, aprieta Aprieta, 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 aprieta Y mueve el mouse Mira, que mira Tengo que ponerme para adelante para ponerme Como en la pared ¿Estamos seguros que en este sistema no funciona? Si, ¿se vuelve a mostrarme? Si, si no sale En este sistema tampoco sale incompatible Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora si es el momento de ocupar las pilas 5, 5 5, 5 ¿Para allá? Falta el rayito de ahí, está claro Vamos a ver para donde ir Espérate, espérate Espérate, espérate Voy a la izquierda Un poquito ¿Esa? No, esa Esta está abierta Ya, pruébale que está cerrada Precisamente por eso Vamos a ver que está cerrada Esta madre no vea nada Ya, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente cerrada Si Donde justamente Oye, este compadre no había entrado acá y lo había roto No se Oye, que no Fíjalo Fíjalo Oh Un teléfono con línea, bolita Siento que hay más luz No No, no hay más luz Bueno Bueno, en teoría En la oscuridad no deberían verte Tanta variedad Es lo mismo Si, es lo mismo Ahí hay algo Para las 5 de la segunda El I5 de 10 Ya ves, revisa, revisa su juego ¿El documento? No, no, revisa La dilación La dilación zca Está acabando la pila No, 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 no recambies al tiro Sí, sí, espera Ok ¿Para? No, 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 gracias Si, espera Sí, espera Sí, espera Objetivos. 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 No sé cuáles son los objetivos. Otro vez. Objetivos. Objetivos. Show. Setans. Scale. Reporter. Cloud. Jump. Debe que ser el notebook del reportero. Libre notas del reportero. Claro. Silvia. Aviso. Ya. ¿Ponó esto? Notas. Notas. Ya. Estoy dentro. Leal. I broke. Broke man and television. Acrobat of broken man watching a death. Ah, sí, perdón. Este compadre cuando hace la cámara grave. ¿Documento entonces? No, tampoco. Pero no a eso sale información especial. No, hay que avanzar entonces. Hay que volver. Y... Son mala banda. Esta es la vision. ¿Donde? Oh, tenéis razón. Regenera el regenerador. Vuelve a dar la energía regenerador. En el basement. ¿Por qué tenemos que jugar de noche? ¿Y por qué tenemos que ir al basement, loco? ¿Y por qué tenemos que jugar esta wea? De más, de más. De más, de más. Vamos a hacer un sorteo mejor. Usted, eh... Suscribanse al canal. Los que se suscriben pueden... Está yendo... Un lindo hall. Bueno... ¿A todo esto...? ¿De dónde mierda? ¿De allá? ¿De allá? ¿Caso? ¿De allá. ¿Siguimos? ¿Siguimos? ¿Está todo apagado? ¿Mírala, mirrala. ¿Está todo apagado ahora? Sí. Ahí está el helero. Sí, sí, sí. ¿Dónde la wea? No, si está abajo. Debe estar abajo. Sí, en el basement, dijo. En el cuarto de prisión. Electric room. Electric room. ¡Bajo! ¡Pues tu pues! Sí. ¡Pues chico! Ahí no queda nada. No, 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 no. ¿Suena tan lindo? ¡Ah! Hay agua. No. ¿Se le cambia la piel o me lo dejo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No hay nada que le haga. Ah, no, no, no. Uy. Está cerrado. Obviamente que va a ser cerca. Sí, sí, sí. Pero alondra, alondra, alondra. ¿Cómo notas? Ah, no, 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 no. ¿Qué ruido? para que la gente lea si, deja de que eres sano para la vista material a brillo jajajajajajaja el aire inclui ya odio esa música cuando uno sale de las cosas mira el ruido y hace lo que viene está lleno de agua hermano que tal si voy así bajo el mismo río de hecho yo diría que hace lo mas eso hay que calcular experimento revisa con luz ahí en la escuridad listo no debería aparecer un tipo por ahí siguiendo si es realista en esto para valorarnos en space para que? para saltar la huella ah ah dice con almacenamiento con la chucha no no bien ahora cambia reloading pero con sacale sacale uff búte 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 no dale si no te puede ver en la oscuridad pero estoy con el agua no, no, no apagate 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 pígate la muralla pígate la muralla de ahí pígate no 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 ellos deberían, no estar ciego seguramente apagate 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 las cosas ya 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 nos lo llevo ¡Hermano! ¡Hola! ¡Se armó, se armó! ¡Se armó, se armó! ¡Hola, hola! Estoy como para el partido ¡Qué alivio! ¡Qué alivio para mi trasero, hermano! Me tapa todo Me tapa ahí Ya lo quito Me voy a achicar, me voy a achicar No, pero si me subo Me subo, me subo Puta, ¿cómo se paga esto? Efe ¿Ahora es azul? Claro Esa no es la cuestión para darle a luz Obviamente es fácil de pensar De que cuando ves la luz, va a pasar algo Hola ¿Por qué tienes la obsesión de quitar la cabeza a la gente? Es que eres parte de la religión Oh, hermano Sin cabeza eres más puro Ya lo quito ¿A pausar o mueve? ¿Cuál podés ahí? Pausa, pausa Hola No quiero No puedo Te van a recorrer Me 아파 No puedo Vale, hermano No, es que estaba ahí ¿Y el generador? No Esa cosa que estaba en el costo Esa huella, que obviamente va a pasar justo cuando lo atrolla No, tengo que revisar los lugares normales Seguro que va a llegar de la nada O sea, yo creo que va a llegar cuando... What? What? Qué mierda eso ¿Por qué suena así? Maldito soundtrack Digo, maldito OST No tiene ninguna... Aplicación esa ruida What? ¿Crees ahí? Tiene una expulgación Oh, la verdad Luego ya no sé dónde está ¿Qué mierda está ahí haciendo? ¿Dónde voy a llegar? Ok Oh, shit Oh, brilla Ah, ese es el que... Escucha tu madre Bueno, bueno... El otro también El otro también Ah... no... El otro también El otro también ¿No? Yo puedo la violación Vamos a mantener ahí Oh! Oh! Si! Ah! ¿Qué es esto? A mi me duele el ano y ya no veo que te he hecho ¿Está haciendo el fuego esto? Ah! ¿Cómo ven eso? ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer? Yo creo que el hecho de que te escondieras y nada, hizo que no quieras pero... ¿Me bajan en el peso con eso? Yo no veo, no veo ¿Está ahí? ¿No has pillado? ¿Qué es eso? No, perdón, está en el agua, qué miedo ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Poni? Ay, qué lindy Es que está increíble ¿Ya ha hecho todo? ¿Ya ha hecho todo? Ya están dando vueltas por ahí Ojalá se ha ido Ojalá se ha ido ojalá Porque si tocamos el agua, la weá va a salir y con base de mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? No sé Pero mía no duele ¿De nada? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? No sé, pero este es un malvado donde va a estar con mis ideas ¿Sí? ¡No! 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 ¡No sé si te está! ¡Ah! ¿Y el que dijo? No sentimos el disco en batalla There's another ghost ¿Otra vez? Osea que hay que... Hay algo... Hay... La batería ¿Cuándo que las pilas brindas suenan? Que bella Estoy gritando hue Hay que volver al principio ¿Dónde? 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 No sé... No sé... No sé... Creo que hay otro shiny A la frente La batería, la batería Oh Concha tu madre Oh, oh, f*** Que bueno abrir la we... Oh, f*** Roiso la otra... Roiso la otra... Roiso la otra vez... Osea... Puta jera!!! Buena we... ¡Oh! ¡Pancheto! ¡Madre! Pero ¿qué pasa ahí? Es como... Yo creo que esto es el ruido. No, 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 pero yo me refiero a que si te descubren, ¿te matan? ¿Volvís al chetuan o tenís que correr nomás? No sé, yo creo que te matan y te invito a volver al chetuan. Yo creo. Yo creo. ¿Hay alguna cuestión para... ¿Alguna como ventilación? No. ¿Por si acaso tenemos que correr oficialmente? No, así hay que correr por allí a esconderse los loggers. ¿Pero eso significa que presionando ese auto ya abriste? No, falta el otro, el primero, el primero. Pero hay que presionar el primero. Oh, me acuerdo de esta parte del maldito auto. ¡Oh, batería! Esta es la parte que a mí me gusta. Que se que... Mierda. ¿Habrá de ello? El río del río. ¡Oh! Yo sé. Sí, yo sé. No 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 sé si se es loco. No sé. No sé. No sé. No sé si es loco. No sé si es loco. No sé si es loco. No sé si es. hay forma? acuatico hay forma de que te vea en un colar, en un lugar revisa los bloques randommente, así como que en una revisa este y en otra revisa el otro no pero yo creo que va a ser real si es que te vean en el video esto es esta, va dije que amaneció el botón? el botón y corre oh oh fuck lo siento activate la web activate la web pero bueno hay que hacerlo esa es la web ya escóndale no 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 Tengo que ver el video, voy a ver mi cara, weón No, no, y después de esto hay que ver algo feliz Antes de gustarse, ver algo feliz Si, weón, hay que ver uno de esos animes que entraba ¿Algo atrás? Tentáculo y tal de weón Yo creo que... Ah, no, frío Esa puerta está... No, no se puede La wea pesada No sé si no te diría La wea pesada, weón Sabes que... no, weón Hasta dando tanta miedo, o sea En esa parte por lo menos, porque el loco no es como el otro loco, weón No es como tan... Pretty come el otro loco O lo menos A lo menos Es el loco, es el loco Es el loco, pero... No, pero... Nunca va a ser real Y ahora, a dónde hay que... Ah, por el objetivo, porque ahora aquí... Hay que... La última por la primera La que era el primer... Oh... Hola, hola Puta coja ¡Madre! ¡No! ¡Salta, pujón, empleado! Una de las piscales que me he hecho en el otro La primera vez Una de las piscales que nos lleva a la primera vez Y se va a poder ¡Pues no se agachó! ¡Pues no se echa el bar! ¡Pues no se echa el bar! No es que... no funciona De nada, recuerda que hay que presionar la roca de la otra vez Es que... ¡corrente! No, 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 no! ¡Escucha! Pues no se agachó Presiona el bar, mira, un... Agachate, yo creo que agachado no trae en modo escondido Yo creo que agachado no trae en modo escondido Yo creo que agachado no trae en modo escondido Estaba buscando bloques, no? Pero pasan a un pudi No hay pudi Por que el bloco esta pesado y como no? Como ve tanto tan bien en la oscuridad? El bloco esta acostumbrado Loco, el loco esta acostumbrado el loco Osea el zumpa agachado donde esta y donde esta Ah esta yendo, ahora puede andar por este lugar No se vaya, ahora si Toca el agua ahí Toca el agua ahí, viste? Toca el agua ahí arriba El muro no creo que pase Pase de... Y ahora esa hueá no? Si Funciona, funciona Andate a la coche de tu madre Hay que tirar otra hueá? La hueá al principio La hueá al principio me parece No la caché que hiciera Ah no, pues esta es el principio Hay que activar dos hueas No, una hueá O que chuto pere gane, paca viene Paca viene, paca viene No pero donde? Allá un hueá Chata Por que? Te dijo 2 Si 2 No va a pasar por ahí No va a pasar por ahí No va a pasar, no va a pasar No va a pasar No no no, creo que el resto sea tanto Y ahora vente a pasar un lego sin verte no se como funciona, parece que no hay rango no se como si yo prendia la camara eso fue, si la voy a curacer o si yo quiero esta camara la voy a curacer oh logramos un glitch ahora tenemos camara en los cumbres yo cacho el chai no tenis rango de visión si puede ser no hay nada si recarga y vaya hermano ahhh si parece que si entonces hay que activar dos más además de la que ya una más vamos a activarla ahí esta el logo ah no 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 si si hay que activar ahí esta ah 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 hola ahora ando para allá Mira que dice, alcanza de la punta No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer De 2 gas 2 gas y el mindbreaker ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Que muere! ¡Que muere! ¡Que muere! ¡Que muere! ¡Que muere! ¡Que muere! ¡Ay! ¡Está escondido! ¡No! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Realmente me cago! ¡Vamos! ¡Me pone nervioso! ¡Ese va para comer! ¡Mira! ¡Se está buscando! ¿Habrá hecho un glitch que luego se quedó esperando? ¡Ve! ¡Está pegado! ¡No! ¡No! ¡Ah no! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar! ¡Hay que buscar sistemáticamente! ¡Vamos! 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 ¡Ya hay una que active! ¡Claro! ¡Pero activaste! ¡A ver! ¡Activaste! ¡Porque dices que tienes que ir! ¡Sí! ¡Ya fuimos! ¡Ah! ¿De qué techo? ¡Ya fuimos a la izquierda! ¿Y guantes a la izquierda? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ya fuimos a la izquierda! ¡Vamos a buscar a la derecha ahora! Es que yo me acuerdo que pusimos en un botón y después en una panada Sí, pero eso era en la izquierda Sí, pero eso era en la izquierda Ya, por lo que... Ambo en la izquierda, entonces aquí al otro lado Por lo que me... lo que alcancé a... ¡Ah! Le va adaptándolo ahí Le va adaptándolo ahí Le va adaptándolo Le va adaptándolo ¡Ah! ¿Qué techo estás haciendo esto? ¡Ah! ¡No sé que me sigues taguitando! ¡No! 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 ¡No!